¡Muy bien! Aquí estamos otra vez con un nuevo partido en esta interesantísima, súper emocionante Liga Internacional de Clubes de Fútbol 2015 Vamos a ver un partido, se va a enfrentar el Getafe contra el FC Barcelona El Barcelona está a la cabeza, ya están saliendo los jugadores De ganar este partido mantendría su posición en primera fila Ahí los jugadores se preparan, se están colocando Ahí tenemos las gradas, estamos jugando en el campo del Getafe Todas las gradas azules Y al otro lado tenemos las gradas amarillo-naranjas Que es con la camiseta que va a jugar el Barça Se saludan, hola que tal, mira, me pasaste esto, tal, bueno Parlotean, se dicen sus cosas Nos dejamos de historietas Daniel Soengas Bello va a retransmitir, perdón, va a ser el árbitro Bien, nos dejamos de milongas Y el partido va a dar comienzo Pero ya, ahí tenemos a Iniesta Preparado el partido, va a comenzar ya Saca el Getafe Vamos a ver qué tal se lo monta El Barça Bien, ahí Fábregas entró Cuidado con el Getafe Ahí, uy va Bien, ahí tenemos a Jordi Alba Jordi Alba se la cede a Iniesta Iniesta para Neymar Y Neymar que se la deja Iniesta A ver qué hace Iniesta Iniesta, Iniesta, Iniesta por la banda Saca chut Uy, ese balón no ha llegado a nadie Tenía mucho peligro Esa jugada Pero No llegó a hacer daño al Getafe Valera se la da a Iniesta Iniesta de momento de lo más activo Fábregas para mí Me la pasa a mí Yo dejo un pasecito Uy, va, qué pena Ese pase que buscaba No ha resultado Sabe Torres del Getafe Para Mitchell del Getafe Ahí se tira Piqué Cuidado que avanza El Getafe Jugada de peligro Cuidado, le está saliendo bien La jugada al Getafe Y ahí Mascherano La despeja como puede Gran Mascherano Bien, ahí tenemos el balón Puede haber contra ¡Qué balonazo para Neymar! ¡Gol de Neymar en el minuto 9! Se adelanta el Barça Un balón en vertical Fabuloso Vaya pase que le he dado Neymar y Neymar ¡Ha sentenciado! Bien, bien Barça, bien Barça Barça adelantándose En el marcador Ahí tenemos a Bent Bent para mí Yo que busco el disparo Rebota en un defensa Ahí tenemos a Fábregas Cuidado con Mitchell Vamos allá Bien, ahí Mascherano ¡Qué robo de balón! ¡Ay Martín! ¡Uy va Martín! ¡Ahí va! ¡Y no! El pase era muy bueno La intención Pero no salió Bien, ahí corta Jordi Alba Jordi Alba Deciros que hemos El tiempo en vez de ya en 6 minutos Lo hemos dejado en 7 Para que haya algo más de emoción Dure un poco más El partido Y nos lo pasemos Durante un breve lapso de tiempo Mejor todavía Estamos en el minuto 15 Vamos a ver ahí Jordi Alba Que como coja el turbo No hay quien le pare Y ahí le tenemos directamente a la banda Fábregas No ¡Uy va! Vamos a ver Máxima emoción Ya teníamos ganas de jugar con el Barça De momento va ganando 1-0 ¡Uy va! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay! ¡Ay Valdés! Acaba de salvar El gol del Getafe ¡Corner! Bien, esto es para Neymar Neymar que la lanza Pero va a llegar antes Un jugador del Getafe ¡Madre mía! Cuidado Ahí ha podido haber falta de Marcherano No la ha habido ¡Ay Fábregas! Casi se la lleva ¡Uy va! ¡Madre mía! Falta Falta de Piqué Se ha tropezado con el jugador Que ha caído ¡Madre mía! Falta peligrosísima Bien, rebotó en la defensa Y el balón se va a córner Apretando un poco las tuercas El Getafe Intentando alcanzar el empate ¡Cuidado! Remató fuera el jugador del Getafe Un poquito de tos Estamos en el minuto 22 Dembélé para Iniesta Iniesta Que se la cede a Fábregas Fábregas que ve a Bent Bent para mí Ahí va Ahí yo la pierdo Se ha adelantado por un pelo El defensa ¡Upa! Cuidado ahí Dani Alves Dani Castro se hace cuidado Ahí, 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 ahí ¡Uy! ¡Bien! Ese balón es para Dembélé Dembélé para Fábregas Y ese pase no ha sido bueno No está muy preciso El FC Barcelona En estos En esta primera mitad De la primera parte Del partido Bien, ahí Dembélé Para Iniesta Bien, ese pase me llega a mí ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Upa! Ahí Fábregas buscó el trallazo Una pena Porque si se lo hubiera colocado mejor Hubiera tenido mejores opciones Seguramente Y va Neymar ahí Autor del primer gol Se fue Bueno Unas ciertas imprecisiones En el FC Barcelona Que no termina de engranar A su ritmo Característico Ahí tenemos a Martín Que soy yo Ahí Bien, buen pase Para Bent Bent a ver si se revuelve Busca el hueco La deja para ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Embelé! Rozando Buena jugada ahora Del Barcelona Pero no llegó al gol Bien Buen disparo Bent ahí Sacó un buen pase Sacó Petróleo Entre toda Entre todo el bosque De jugadores del Getafe Saca al largo El portero del Getafe Cuidado con Barrada Que se va como quiere Venía No hay quien le coja A este hombre ¿O qué? Hay más Cherano Introdujo Iniesta para Neymar Y Neymar Le ha faltado un pelo Está faltando ese pelo Del pase perfecto Cuidado al Getafe Bien Ahí tenemos a Fábregas Fábregas Que puede intentar algo Ahí tenemos a Bent La pierde Come on Come on Do the locomotion Dani Alves Para Víctor Valdés Víctor Valdés Para Jordi Alba Jordi Alba Para Neymar Neymar Que cambia el juego Hacia Dembélé Dembélé Casi de primer toque Para Bent Ahí Bent Tenía la opción De Dani Alves Finalmente se la pasa Dani Alves Dani Ahí El pase de Dani Alves Ahí No salió Cuidado A ver ese tiro de cabeza Ahí Ahí la Bien La consigo robar Este soy yo Aquí está Mi propio jugador Bent Para Fábregas 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 Su habilidad natural Ahí No le dejan ¡Oh! Fábregas Casi Minuto 31 38 De momento Un solo gol En el horizonte Un gol Del FC Barcelona Marcado por Neymar En una gran jugada vertical En una contra Bien ahí le tenemos a Bent Bien ahí recupera Dani Alves Vamos a ver si jugando Con más calma Aquí tenemos a Bent Bent que se le echa encima El defensa del Getafe Ahí rápidamente Buen pase Pero ¡Uy va! Madre mía Ahí Nada Directamente Fuera Era un pase Un centro Un disparo No se sabía que era eso Se fue fuera Minuto 41 Saque el largo Del portero del Getafe La toca Pique Pique para Mascherano Mascherano de cabeza Para Jordi Alba Alba para Iniesta San Iniesta Uy va ahí Ahí estoy yo Tengo la opción De un pase Bien ahí Ahí no se la ha llevado Fábregas Falta ese pelín Ese 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 micro Segundo De control Una primera parte Un tanto De aquí para allá Sin un claro dominio Del FC Barcelona Como nos tiene acostumbrados Pero bueno De momento Ahí tenemos La victoria Apuntada Para A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ay Que pena Que balón Ha cortado Ese balón Iba perfecto Dembélé Pero lo han cortado Oh Oh Bien Hay Fábregas Metió bien el pie Esta No Y vamos a decir Esta puede ser la última No es la última Minuto 9 Gol de Neymar Y de momento No hay más Vamos a ver Algunas de las repeticiones A cámara rápida Bueno vamos a ver El gol de Neymar Aquí lo tenemos Dumba Golazo de Neymar Y nos vamos A la segunda parte A ver si hay más fortuna Mejor juego Hasta ahora mismito Vamos a dar comienzo A la segunda parte Ha salido Messi En sustitución De Dembélé Vamos a ver Que tal pinta la cosa Ha estado demasiado acelerado El FC Barcelona En la primera parte Buscando demasiado rápido El gol Y claro Esto Madre mía Que acaba de hacer Dembélé Le han robado La cartera De la forma más Tonta Vamos a ver Si en esta segunda parte El Barça Suele meter Más goles Que nos tiene acostumbrados A la goleada Mal acostumbrados Diría Porque luego no hay goles Y que pasa Que pasa Que pasa Uba cuidado Madre mía Ahí tenemos a Dani Alves Vaya internada Del Getafe Que casi tiene peligro Ahí tenemos a Messi Sale de una lesión Vaya pase de Messi Bastante deficiente Cuidado Marcelano Ahí tenemos a Piqué Piqué San Piqué Fuera Balón directamente A las manos De Víctor Valdés Jordi Alba Para Iniesta Iniesta Para mí Este soy yo Dejo un baloncito ahí Nada Mal pase Vamos a ver El Barça Fútbol Club Barcelona Este hombre Que avanza solo No le entra a nadie Madre mía Se la acaba de parar Víctor Valdés Como no espabile El Barça Va a perder En la primera El primer puesto En la clasificación A ver Iniesta Uy cuidado Ahí Mascherano Mascherano Para Fabregas Fabregas Para mí Yo puedo dejar Un pase ahí Y ahí lo dejo Para Messi Messi Gol De Messi En el minuto 56 Un buen pase Messi Ejecutó No perdonó Y hizo Un buen gol 0-2 Gol de Messi El Barça Afianzando la victoria Saca el Getafe Rápido Intentará El Getafe Que no está Teniendo mucha suerte Va a los últimos De la clasificación En la zona de castigo Para bajar A segunda Ahí Messi Para Para mí A ver yo quizá Me pueda ir No Uy va así Me la llevo Ahí va Eso Suena No No ha sido falta Pues parecía falta Ahí Messi Casi la controla Pero no Bien Ahí Iniesta Robando balón Neymar Neymar Ahí va Ahí está faltando Ese último toquecito Ese toquecito último Y Piqué Bien ahí Robó Piqué Fabio Gaspar Iniesta Iniesta me la cede a mí Yo quizá me pueda ir Dejo un balón Para Bent Ahí Bent Le han Upa Bent ahí se ha tirado Ha podido hacer falta Pero no Bien ahí Doy yo de cabeza Pero la pilla El defensor Del Getafe Xavi Torres Del Getafe Para Barrada Uy va ahí Cuidado Se ha tirado Mascherano Pero Se lo han dribulado A ver El Barça No es De sus mejores partidos Aunque al momento Va ganando Ahí tenemos a Fábregas Fábregas Me la cede a mí Yo me puedo ir No 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 me fui Upa Iniesta Ahí Que ha hecho En vez de controlar El balón Ha dado un pase Pero el pase Ha ido mal Y salió Fuera El balón Y A ver El árbitro El árbitro Le saca una tarjeta A Bent Bueno Pues nada Una tarjetita Vamos a hacer Algunos cambios Vamos a poner Me voy a ir Yo Ya tengo los cambios Más o menos pensados Pensados Vamos a hacer cambios Dirección de equipo Vamos a quitar a Bent Me pongo yo en su lugar Y Bent Nos lo llevamos Lo vamos Vamos a sustituirlo Por Por Luis Suárez Y vamos a meter a Shirley En el lugar No mejor dicho Vamos a meter a Iniesta En el lugar de Fábregas Y a Fábregas Lo cambiamos Por Pedro Schürrle Mamamamamamamamamamamavilla ¿Qué decís? Venga Schürrle Vamos allá Con más cambios Todavía queda Bastante Todavía nos queda Un buen tramo De partido A ver si el Barça Hace más goles A ver si llega A esos cuatro golitos De rigor Estamos en el minuto 67 Uy va madre mía Buen regate De Schürrle Schürrle para Iniesta Iniesta para Messi Messi para Masi Se la lleva Contra viento Y marea Cuidado que le están cerrando Y salió el balón fuera Al cedérselo A Dani Alves Bien Ahí Messi Messi para Schürrle Schürrle para Iniesta Iniesta que se la devuelve A Schürrle Schürrle que busca El recorte Madre mía Schürrle A punto ha estado De marcar el gol Se ha ido al ladito Del palo El disparo De Schürrle Minuto 71 Va a sacar el largo El portero Del Getafe Balón para Piqué Piqué para Mascherano Mascherano Para Iniesta Iniesta Rodeado de Tres jugadores Del Getafe Se deshace De ellos Bye bye Chao pescado Ahí tenemos a Messi Messi que la puede liar Experto en liarla Deja un pase Ahí va Se adelantó Ahí Xavi Torres Adivinó la intención De Messi Ese balón Para Schürrle Fue interceptado Ahí tenemos a Mascherano Cubriendo Bien Mascherano Se la lleva Aquí tenemos a Jordi Alba Jordi Alba Para Schürrle Schürrle Para Suárez Luis Suárez A ver Luis Suárez Se hace de la suya Lo empujan Pero se la aspira Y meten Pobre mía Que trayazo Se ha pasado Luis Suárez Le pegó Demasiado fuerte Y el balón Salió por encima De la escuadra Minuto 76 La victoria Parece bastante Asegurada Para el FC Barcelona Pero Queremos más goles Queremos más goles Queremos más goles Mascherano Para Iniesta Iniesta Para Schürrle Schürrle para En profundidad Pero el pase Ese no es nada bueno Lepo 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 A ver Ahí Intento Robarle el balón A este pibe Nada Falta Falta No sé si pitará El árbitro No la pita Mejor Guay guay Vamos allá Venga FC Barcelona Ganando otro partido Este casi es un partido De transición Está faltando Ese brillo especial Que tiene el FC Barcelona En su juego Lo estamos echando de menos Pero claro No todos los partidos Van a ser monumentales Ahí tenemos para Messi Messi que me la deja a mí En larguillo Ahí voy yo Como una tromba Quizá pueda sacar Un buen centro Messi Golazo de Messi Acaba de agujerear La portería En el minuto 82 Segundo gol de Messi En el partido de hoy Las cosas han cambiado En cuanto Messi Ha salido al terreno De juego Traga Bumba 0-3 Fútbol Club Barcelona Ganando Otro partido más Sexto partido Sexta jornada Sexta victoria A ver ahí Luis Suárez Le estaban haciendo falta Ahí tenemos a Shirley Shirley la puede liar Shirley me la pasa a mí Yo se la dejo a Luis Suárez Luis Suárez Un pase Solerbio Messi Y Neymar Gol De Neymar Segundo gol de Neymar Bastante Una jugada muy buena Un globo fabuloso De Messi Como se ha notado La cosa En cuanto ha salido Messi En cuanto ha pisado La hierba Absolutamente brutal Messi Dos goles Neymar Dos goles Fábregas Ya estamos en el minuto 1-4 1-4 Vamos a ver si el Barça Eso ha sido falta Hombre Me acaban de De hacer falta Cuidado eso Que pases ese Aquí las faltas Bancherano Se ha quedado corto Y le ha caído Directamente Al delantero Aquí está apretando Ahora Bien pero Messi Se la lleva Está apretando Al Getafe Buscando arreglar Lo que ya casi No tiene arreglo Neymar Para Iniesta Iniesta A ver ese pase No, no, no Llega antes La defensa Esto se va a quedar En 4-1 Bien Ahí tenemos a Luis Suárez Me la pasa a mí Para Iniesta Trallazo de Iniesta Y se la Para Codina Portero del Getafe Vamos a ver El saque del córner Si hay fortuna Y llega un quinto gol Para No No llega el quinto gol Para el Barça Parece que no llega Y no llega Y se acaba el partido Victoria Para el FC Barcelona 1-4 Ha vencido Dos goles de Neymar Dos goles de Messi Minutos 9, 56, 82 y 85 La cosa ha cambiado radicalmente Cuando Messi ha entrado en el terreno de juego Aquí vemos el gol del No Esto una parada de Valdés Aquí tenemos el golito Un golito de Messi Que trallazo Con una asistencia Un globito que le he colgado yo Aquí tenemos Otro globo que ha colgado Messi Vaya Golpe de karate Con el que ha metido ese gol Neymar Bien Vamos a ver Las jugadas A cámara lenta Los goles Del partido Vamos con el primer gol de Neymar Un pase en el gol de Neymar Un pase en profundidad bestial Un pase en profundidad bestial Ahí Neymar Prácticamente solito desde el lateral Podía haber optado por dar el pase a Bent Pero mete este trallazo que sorprende al guardameta Y era el minuto 9 y el primer gol de Neymar Vamos a verlo desde otro ángulo Ahí tenemos a Neymar Ahí tenemos a Neymar Veloz como el solo Como se acerca a la portería Dispara Y mete este pedazo de golazo Era el minuto 9 Durante toda la segunda parte No hubo más goles Vamos a ver en el minuto 19 Una parada De Víctor Valdés Que también ha tenido sus paraditas Bien Muy de milagro esa parada Pero salvó el gol Aquí en el minuto 22 Otro ataque del Getafe Que no ha tenido suerte No tiene suerte en este campeonato Está relegado a las últimas posiciones Un cabezazo de córner Sin éxito Minuto 54 Otra parada de Víctor Valdés Un trallazo Y la vuelve a parar Con las dos manos Balón que se va a córner En cuanto sustituimos Y salió Messi al terreno del juego Las cosas empezaron a cambiar Minuto 56 Un pase fabuloso para Messi Messi campando a sus anchas Calculando bien el disparo Y aquí mete este trallazo Y marca el segundo gol Para el Barça Aquí tenemos otra jugada Este soy yo Que voy a colgar un balón Maravilloso Que va a aprovechar Messi Ahí lo tienen El balón bota Y Messi Mete este trallazo Y este golazo Y este golazo Vamos a ver este gol En el minuto 82 Vamos a verlo desde otro ángulo Ahí voy yo con el balón Entre la defensa Que baloncito Hemos colgado ahí Ahí tenemos Vamos a Messi Y Messi mete este gol A placer Minuto 82 A los 3 minutos Cuelga este balón Messi El defensa no llega No llega Iniesta Y ahí se queda solo Neymar Que con un golpe de karate Marca este cuarto gol Para el FC Barcelona Lo vamos a ver De nuevo Desde otro ángulo Ahí tenemos a Messi El balón se eleva No llega ni Iniesta Ni el defensa Y ahí fijaros en la postura Neymar Casca su segundo gol En el encuentro de hoy Y vamos a ver En el minuto 88 Tres minutos después Un fallo defensivo No un fallo Sino que un balón Que iba a Jordi Alba Le tocó en el talón Se quedó detrás Aprovechó la jugada El Getafe E hizo este gol En el minuto 88 A punto de terminar el partido Vamos Con una parada En el minuto 90 Un trayazo de Iniesta Que ataja el portero Y esto es todo En el partido de hoy El FC Barcelona Sigue a la cabeza De la clasificación Con 6 victorias Esto da mucho de sí Queda mucha jornada Mucho campeonato Por delante No os lo perdáis Os espero en el canal De Pepe Prince Y disfrutad de Fútbol Fútbol Y más Super Fútbol 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 Fútbol